Con hola, ¿no? Hola otra vez, ¿no? Hola, soy Lorena y voy a cantar el show de Brenda Lynn. Soy Lorena y voy a cantar el show de Brenda Lynn. Soy Lorena y voy a cantar el show de Brenda Lynn. Soy Lorena y voy a cantar el show de Brenda Lynn. Soy Lorena y voy a cantar el show de Brenda Lynn. Soy Lorena y voy a cantar el show de Brenda Lynn. Soy Lorena y voy a cantar el show de Brenda Lynn. Soy Lorena y voy a cantar el show de Brenda Lynn. Soy Lorena y voy a cantar el show de Brenda Lynn. Soy Lorena y voy a cantar el show.